Estamos en este centro cultural un año más, el año pasado estuvimos, recuerden, con Revilla. Y este año, en Arona, zona atlántico, han tenido una genial idea que es reunir al público, ustedes, con una de las figuras que en este país está obligando a pensar a mucha gente sobre las diferencias, que es Pablo Pineda. Vamos a verlo enseguida en unos instantes, mañana estará con las ballenas, hoy está con nosotros, que seguramente son pasos tiles que las ballenas, pero vamos a escucharlo atentamente y vamos también, tendremos oportunidad de hacer algunas preguntas, no disponemos de mucho tiempo, pero podrán formular algunas preguntas. Y para abrir el acto, el alcalde de Arona, José Julián Menan, está con nosotros, nos va a introducir, le cedo la palabra, José Julián, muy buenas noches, está usted en su casa. Pues nada, transmitirlo primero a todos, pues agradecer la presencia concurrida que se da hoy aquí, porque hoy, aparte, yo creo que traemos una persona que no es simplemente Pablo Pineda. Yo creo que es una persona que demuestra, en su faceta tanto personal como profesional, pues el espíritu de superación, de saber y entender las cosas, y aparte de entender las cosas, trabaja, sobre todo, con un valor que es ver siempre, desde su punto de vista, y teniendo las dificultades o las discapacidades que podemos ver en plano positivo, siempre en plano positivo. El entusiasmo, el cariño de Pablo Pineda, alguien que puede describir a una persona que ha sido, que es profesor, que es conferenciante, que es escritor, que es actor, y tenerlo aquí, en nuestra casa, en el municipio de Arona. Desde luego, llevamos mucho tiempo, Pablo, trabajando, décadas, puedo decir, este municipio, por la accesibilidad, por ser un municipio que sabe entender a las personas que tienen discapacidad, entenderlo en la amplitud, y sobre todo, tratarlo como una persona normal, sin ningún tipo de distinción de movilidad, de color, sin ningún tipo de problema, porque nosotros no constituye para nada un problema. Constituye un elemento más a nosotros, un vecino más, y una confianza. Desde luego, quiero darte la bienvenida hoy para hablar aquí de capacidades, para hablar de ese amplio mundo que son las capacidades, y tener una persona con tanta sensibilidad en el municipio, y que estés con nosotros, con las condiciones especiales, es para nosotros un honor. Te doy la bienvenida al municipio de Arona, a los vecinos de Arona que nos acompañan aquí, y desde luego, te deseo que nuestro municipio aporte también en ti bondades, y siempre, desde luego, vas a tener en este municipio una sonrisa, un cariño, y siempre un bienvenido a Arona, y espero que disfrutes de tu estancia en nuestro municipio. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. A vosotros. La verdad que para mí es todo un honor estar aquí, estar en Car... Ya he venido varias veces, yo he hecho faños a Canarias, nunca he estado en Arona, hay que irme sentido a Santa Cruz, que me dice, pero nunca he estado aquí en Arona, y estoy, me lo dejo, como en mi casa, la verdad. Estamos aquí, no nos estuviéramos en familia, ¿no? Yo creo que los andaluces y los caballos somos muy similares en cuanto a carácter, y en cuanto a muchas... y en cuanto a clima, y en cuanto a muchas cosas, y se nota, ¿no? Se nota ese feeling que tenemos, ¿no? Que es el presente único, ¿no? Y la verdad que agradezco mucha presencia aquí, y el hecho de que tenga aquí al señor alcalde, pues también da fusta todo esto, ¿no? Vamos a empezar a preguntar, Pablo, aquello que nos pueda introducir en tu mundo, que es el mundo de las personas que tienen capacidades diferentes. Para empezar por ahí, y acabar un poco con lo que te concluí antes de comenzar, que es que en este mundo rara es la persona que no tiene alguna diferencia con el próximo, con sus semejantes. Pero lo que tú en este libro, que acabas de sacar, está ya por su segunda edición, niños con capacidades especiales, un manual para los padres, dices y sostienes, es que no hay realmente discapacidad, sino capacidades diferentes, especiales, personas únicas. Sí, es cierto, porque yo creo que el primero discapacidad, es un libro muy agitario, ¿no? Si vosotros os paráis ahora, analizados, a vosotros mismos, ¿vale? veréis que tenéis vuestras capacidades, pero también vuestras discapacidades. Todos tenemos capacidades, todos tenemos discapacidades, con lo cual, la forma de que me decía, es muy admirable, yo creo que, como yo hubiera dicho, tenemos capacidades distintas, especiales, que van a ser únicos, ¿no? la capacidad de amar, la capacidad de empatizar con la otra persona, la capacidad de sentir, de sentir ternura cuando veo un niño, la capacidad de atender cuando veo un animal, un perro, esa capacidad de intuir a la gente, esa psicología, que también tenemos un poco, somos pocos psicólogos, sabemos que cuando lo veo por la calle enseguida, oh, este, este, eso me gusta, este, y ya, nuestra capacidad de quedarnos con la gente más especial, tú ves que es especial, son capacidades que, a lo mejor, no están tan, no sé cómo decirlo, que no son tan valoradas, realmente, pero que deben que están las más valoradas, ¿no? De valorarnos, yo digo así, no con mal rollo, ¿eh? de verdad, pero estamos en la ciudad acostumbrados a la capacidad de competir, a la capacidad de pisarnos, a la capacidad de enfrentarnos, a la capacidad de hablar de, de ver quién puede más, quién gana más, quién roba más, quién, mmm, mmm, pisar más, sin embargo, la capacidad de amar, de patrizar, no se valora, y creo que hay que valorarlo, ¿no? Si me ha valorado los negativos, nunca los valores positivos, ¿no? Eso también lo digo en el libro, y creo que es muy importante. Otra cosa que observé al leer el libro, es que este libro, realmente, Pablo, no está escrito solo para los padres de los niños, con capacidades especiales, sino para los padres que tienen hijos, en general. es que todos los hijos son especiales, es cierto, todos los hijos son especiales, hay que ir a sus hijos, es más tímido, hay que tener más dificultad para tener amistades, hay que, yo que sé, hay multitud de cosas, de profesiones, que no debasen al hijo especial, ¿no? Yo creo que es un libro para todos los padres, en general, ¿no? y para todos los hijos también, ¿no? Y eres también autocrítico, porque como muchos hijos les pasará con sus padres, tú les adviertes a los padres que estén atentos, aquellos hijos, en el caso de los que tienen síndrome Down, pero en general, por extenderlo, que son más perezosos, más vagos, que no quieren hacer cosas para que les impliquen, les marquen disciplinas, les enseñen al esfuerzo. Yo quiero que seamos más perezosos, pero sí, hombre, yo creo que hacemos lo que hacemos todos, que es tener al mínimo esfuerzo, pero eso lo hacemos todos, o sea, si nos dan todo hecho, mejor, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una esforcidad en la que vamos a eso, al mínimo esfuerzo, a nosotros cosas mascaras, ¿no? Entonces, eh, pero, pero sí es verdad que la gente con síndrome de Down, sí hay que estar más estimados, encima, estar más estimulados, más formados, ¿por qué? ¿por qué? porque sí es verdad que sin mínimo esfuerzo luego acarrea peores consecuencias que a la gente normal, ¿no? Porque socialmente se nos dan menos oportunidades. planteas una cosa que es verdad que desde la, digamos, distancia de las personas que no están muy pendientes puede chocarle, que es que tú te indicas que no haya sobreprotección ninguna, que no se mime al niño que tiene síndrome de Down, claro, esto de nuevo vale para cualquier niño, sobreprotección que es malo en general. En general es malo, ¿no? Para socialmente especialmente porque genera una dependencia, a la larga genera una dependencia, ¿no? Hace que el hijo depende, el niño depende de ti en un futuro, ¿no? O sea que no es bueno. Entonces, tiene que fomentar el tema de autonomía, ¿no? Que tenga autonomía en todo aspecto. Autonomía física, autonomía de movilidad, relacional, aspectiva, trabajo, trabajo, también da mucha autonomía. Entonces, todo eso da un poco para la autonomía, pero igual que por el resto de los niños, ¿no? Yo creo que que tenga que lucar es para la autonomía. Porque, claro, yo recuerdo que cuando era pequeño, a los nueve años, yo ya iba solo en autobús de mi casa, al codicio, estaba en la autopunta de Málaga. que dices en el libro que tus padres de alguna manera te estaban mirando desde algún lugar. A veces es verdad que cogías de la autopunta. estaban en las cuentas a escondidas, a escondidas, parecía una película policiaca, mis padres, mis hermanos, todos, se escondían con lo que en el periódico, bueno, increíble. Pero veían cómo lo hacía y que era capaz. Y poco a poco se fueron cantando cuenta y ya tiraron toda la discreta. Sin embargo, ahora, los padres modernos, cuando un niño con nueve años no son capaces de dejarle ir solo por la ciudad, con lo cual ya lo estáis sobreprotegiendo. O sea, volvemos una vez a decir no, niño no. Ay, ay, ay. Yo digo, no, no es bueno que un niño esté sobreprotegido, ¿no? Yo creo que un niño normal esté también que uno no cambiaría el niño y no era así. Bueno, reconoces que ahora hay ciertos riesgos con los niños, también lo comentas, por las noticias que trasciende y las noticias y hay ciertos miedos, también hay que tenerlo en cuenta. Todo y hay ciertos miedos, a asesinos, a telerastas, a todos esos casos que salen en la noticia, ¿no? Pero también hay ciertos que hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Pero tampoco que cunda tanto la alarma. O sea, tomar precauciones, intentar condiciar al niño y que no se vaya con nadie desconocido hacer que esto en una actitud activa, ¿no? Y mira, esto vaya con nadie desconocido, ten cuidado, no seas tan confiado, dale armas, dale armas suficientes a ese niño para que se vaya a hacer en un momento de peligro, ¿no? En tu vida cotidiana tú has contado muchísimas veces, te lo vi contar en el hormiguero, lo leí en este libro, algunas anécdotas que te han pasado que conviene recordar, que es la actitud de la gente respecto a ti, algunos que, por ejemplo, te ven en el semáforo y te dan la mano o te cogen del brazo para cruzarte, para cruzar la calle, la guardia civil que te para porque te ve en la playa hablando por el móvil solo y no entiende cómo un niño con down puede estar hablando por el móvil solo, exactamente, etcétera, etcétera, esas cosas alguna vez te han pasado. Sí, muchas veces, la verdad que o que o que he ido al bar solo y dije, ay, ¿este niño va solo? Y yo, primero, no soy ningún niño, que me voy a llamar yo que la cámara. Y segundo, puedo ir solo profundamente. Y a veces con mis padres, mi amor, a comer y ¿el niño que trabaja? pero ponme miedo. Muy bien. Pero hasta hasta el resto de la sociedad ha evolucionado, ¿no? Yo creo que el hecho de hacer la película eso ha cambiado. Ahora ya no me ven como el niño, ¿no? Como el Chavea, que decimos mucho en Andalucía, ¿no? Sino que ya me ven como el actor y ya eso cambia. Ya me ven como el actor, el escritor, el escritor, el actor. El actor sobre todo. Creo que me ha impactado en la sociedad, ¿no? Porque la película también tuvo un... Sí. Conseguiste la concha de plata. Tuve la concha de plata. Fuiste nominado a los Goya. Nominado a los Goya, tuvo mucho impacto mediático y se promocionó muchísimo la película, con lo cual, en todos los medios, con lo cual, la gente me paraba y me sigue parando, ¿eh? Sosoro en Málaga, que soy muy conocido, ya tanto como Pablo Alborán, pero bueno, no puedo dar las pasiones de las niñas como Pablo Alborán, desgraciadamente, para mí. Pero bueno, no, la verdad es que es verdad que soy muy conocido en Málaga y me paran, me estiman a... ¡Ay, Pablo! Y me dice, ¡Claro, unos besos! Y yo le digo, ¡Ay, qué disto eres! ¡Qué guapo eres! Unos brazos, unos brazos. La verdad que sí, que... Eso ha cambiado, esa fama mediática influye en la gente. ¿Y qué es la fama? ¿Qué es la fama? ¡Joder, el periodista, oye! Se le coloca todo en periodista, oye! Yo creo que la fama depende, o sea, la fama es algo muy volante, ¿no? Esta es la buena fama, que es la que, que es la verdadera fama, que es la que tú cultivas, la que tú cultivas todo, mira, con tu carácter. y creo que es la que yo siempre he radiado, ¿no? La de una persona, pues, la fama es cuando tú siembras una actitud de las personas positiva hacia ti, ¿no? y que eso lo haces tú mismo, ¿no? Y te esfuerzas a hacerlo, ¿no? A base de empatía, a base de cercanía, de querer escuchar a la gente. Esa es la buena fama. La mala fama es la que degeneran los demás, es la que ver los demás con prejuicios, con cosas negativas que tienes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la fama, ¿no? Uno debe, debe coger, uno debe coger la rienda de su propia fama y decir, voy a ser yo. Yo no quiero ser famoso por una película, sino que yo soy famoso por lo que soy, y en el corazón. Esa es la buena fama, la que desde tu corazón sale y raya los demás. Esa es la buena fama y esa es la que hay que hacer, ¿no? Incluso la fama por tus méritos, por tus talentos, por lo que sabes hacer. No la fama por acostarte con alguien, por hacer lo que con alguien, ¿no? No, esa no es la fama buena. La fama buena es la que se trabaja, la que se esfuerza, la que tú la haces con trabajo, con dedicación y con gusto. Esa es la buena fama. tú estás trabajando para una fundación, la fundación ADECO, que es la primera, la fundación ADECO es una gran empresa mundial que ha creado una fundación social solo en España y que tiene nómina al señor Pineda y lo tiene para un trabajo muy difícil, que es sensibilizar, formar, motivar, promover, entre las grandes empresas, has tenido contacto con muchísimas empresas. Cuéntanos esa experiencia. Sí, la verdad que llevo cinco años con esta fundación, de hecho, más de una vez he venido a estas islas con fundación, con las pavas de Gran Canaria, como a Fuertagú de Tenerife, y vengo a eso, a confidenciar con la utilización civilizada. ¿A qué empresa? A todas. Nos da igual en el sector, ya puede ser alquiler de coches, como SIX, farmacéuticas, bancos, eléctricos, muchas veces, industriales, como el de esa, o que sol, o, mira, hasta, fijaros si ya pico alto, que la semana pasada, no la anterior, estuve, en el Ministerio de Industria. Ya empezamos a picar un poquito alto. Aún no he llegado a nuestro convencido, el ministro. Todavía el ministro no, pero el ministerio sí. El ministro no, pero el ministerio sí. y espero que sigamos fijando alto a los ministerios, ¿no? Porque creo que les hace falta un baño, ¿no? Les hace falta un baño a los políticos. Sobre todo, en sectores clave, ¿no? El trabajo, el empleo, la educación, sectores clave de la sociedad, en donde hay que invertir, precisamente, ¿no? Yo lo digo en el libro ese, lo digo también en el primero, yo digo que el tema es en lo que hay que invertir. Sobre todo, en educación, es un tema que debe ser de Estado. Yo llego ya a 41 años y he pasado por muchísimas leyes educativas y eso es lo peor. ¿Cómo puede ser que en 30 años allá, ay, la vida ya casi 100 leyes educativas es una vergüenza? La educación es de Estado. Un pacto de Estado para que las que tengan los profesores se aclaren y sepan qué enseñar a los alumnos, porque si se ven de enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Yo creo que estamos haciendo una mala educación por eso, porque no hay impacto en el Estado de educación y porque siempre se ha ido a los intereses políticos de uno u otro partido de turno. Entonces, no, hay que cambiar eso, hay que hacer una ley clara, comprensiva, que todo el mundo lo entienda, para que el profesor de clase motive a sus alumnos a aprender, ahí está el tema, que motive a la educación, eso baja un montón de fracasos escolar, que son sinfasalmente alarmantes, e incluye a la persona con discapacidad. Entonces, eso es lo que hace falta, una nueva educación, un nuevo sistema educativo, empezando con unos mismos valores, sociales sobre todo, ¿no? Pero no hay que recortar por ahí, hay que recortar por arriba, invertir por abajo, recortar arriba, invertir abajo, se hace al revés, se recorta abajo y se invierte arriba, no señor, hay que recortar por arriba, invertir por abajo. Gracias. 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 Gracias.